Toda una noche contigo Solo deseo tener Quiero sentir que estoy vivo Y que aún me quieres como ayer Toda una noche contigo Para vivirlo hasta el fin Porque ya estoy convencido Que ya no puedo seguir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Toda una noche Sin un reproche Y poder volar al cielo Y allá gritar Que yo te quiero Toda una noche Sin un reproche Y sentir tu amor De nuevo Y así gritar Que yo te quiero Yo te quiero Toda una noche Contigo Quiero sentir Que estoy vivo Como ayer Toda una noche Contigo Contigo Toda una noche Toda una noche